Esta figura corresponde a la estructura y regulación del operón triptófano. El operón triptófano codifica para las enzimas necesarias para la síntesis de la aminobasio triptófano. Cuando la bacteria no tiene triptófano, estas enzimas se sintetizan. Cuando la bacteria tiene triptófano, estas enzimas no se sintetizan. El operón está formado por unos genes, que son el gen TRPL, que codifica por antactivo libido. El LTCPIA, que codifican para las unidades de las enzimas necesarias para las síntesis de la aminobasio triptófano. Tienen un promotor que está funcionado como un operador para la calculación a través de un represor que le codifica en un gen aporte, que es el gen TRPL. Tiene otro mecanismo de regulación, que es el mecanismo de atenuación, que se encuentra ubicado en el pérdido líder. El mecanismo de regulación por el represor. El represor se sintetiza. Si hay triptófano, el triptófano se une al represor y el represor se une al promotor y al operador y no permite la expresión de estos genes. Si no hay triptófano, el represor no se puede unir al promotor de la aminobasio triptófano, se une al ADN polimerano y se expresan estos genes sintetizándose las enzimas para la producción de la aminobasio triptófano. Si no se une el represor, se inicia el proceso. Hay dos posibilidades. Que haya triptófano o que no haya triptófano. En ese caso empieza a funcionar el mecanismo de atenuación. En el mecanismo de atenuación, en los núcleos tíos que forman el gen L que se utiliza para el triptófano, hay cuatro secuencias. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 1, 3, 4 1, 3, 4, 5 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 4, 6, 7, 9, 10 3, 10, 10 La secuencia ser Elsie, 8, 10 8, 10, 10 Entonces, la transcripción, avanza la transcripción. Empieza la traducción. En la secuencia 1 hay dos crónicas que codifican para criptófano. 2 colones que codifican para 2 criptófonos 3 del ribosoma si hay criptófono avanza rápidamente por esta secuencia 1 avanza rápidamente por esta secuencia 1 y se ubica encima de la secuencia número 2 imposibilitando la interacción entre la secuencia 1 y 2 permitiendo la interacción entre la secuencia 3 y 4 formándose la estructura secundaria que llama el terminador ¿por qué? porque hay suficiente criptófono se termina la transcripción y la traducción para que no se sinteticen más enzimas para la sinteticidad porque hay suficiente criptófono si no hay criptófono entonces el ribosoma cuando llega a estos codios que codifican para el criptófono se detiene aquí se separa en la secuencia 1 la secuencia 1 no puede interactuar con la secuencia 2 por lo tanto la secuencia 2 interactúa a través del puente de hidrógeno con la secuencia 3 formando esta estructura secundaria que se denomina el antiterminador antiterminador de qué? de la transcripción y la traducción permitiendo la síntesis de las enzimas para la producción del aminoágen de criptófono hay oponemas que funcionan de manera similar al operón criptófono operón histilina operón isoleucina leucina valina leucina penilamina creonina la diferencia los mecanismos son similares la diferencia de presidencia cel환 en vez de existir cônes que codifican para con electrones como en el caso era de operón tritofano existen es cônes que codifican para pistinal en el operón histilina lo ve a la audiena para leucina valina e isoleucina en el operón isoleucina para leucina y de adeosina para leucina leucina para leucina varina leucina en el operón leucina fenilamina en el operón fenilamina en el operón fenilasmina treonina en thin earnina uniqueness en el caso de la operón treonina Gracias.